La mariposa monarca es el insecto con la migración más sorprendente del mundo. En un vuelo de dos meses, es capaz de recorrer más de 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de Ollamel del centro de México, especialmente en los estados de México y Michoacán. Este fenómeno está rodeado de misticismo porque su llegada a principios de noviembre coincide con la celebración de los muertos en México. Desde tiempos inmemorables, diversas culturas la consideraban el espíritu del bosque y la reencarnación del alma de los difuntos. Sé parte de la red de ciencia ciudadana más importante de México y descubre las fascinantes especies con las que compartimos nuestro planeta. ¡Somos guardianes! ¡Somos guardianes! ¡Somos guardianes!